¿Qué es el software de sistema? El software de sistema dentro de esta clasificación lo tendríamos a continuación de lo que sería el software de desarrollo, que son las herramientas que sirven para producir programas, y después los programas de aplicación, que son una categoría donde entra cualquier herramienta capaz de resolver un problema de un usuario. Como una capa de abstracción que permite construir programas sin tener que remitirse a detalles demasiado concretos. En este esquema podemos ver que si al fin y al cabo lo que pretende el usuario es comunicarse con la máquina, esto se produce a través de programas que interaccionan con el sistema operativo. Aquí tenemos la imagen o los logotipos de cuatro sistemas operativos distintos, que se encargan de gestionar el hardware llevando a cabo al final las tareas que los programas le han encomendado. Es decir, fijaos que es una solución jerárquica por capas, algo que se utiliza muchísimo en ingeniería. El software de sistema incluye diversos programas como pueden ser los controladores de dispositivo, también denominados drivers, el sistema operativo y los programas de utilidad. De hecho, se suele confundir el software de sistema con el sistema operativo y ahora veremos la diferencia. Los controladores de dispositivos son pequeños programas que se encargan de la comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos periféricos del ordenador, los dispositivos hardware. De tal modo que en estos programas recae la responsabilidad de controlar directamente la circuitería, la electrónica de los dispositivos. Esta forma de orientar la solución para trabajar con distintos dispositivos facilita la ampliación de los ordenadores, puesto que, digamos que añade una capa más a la que se pueden acoger los fabricantes para tratar de proporcionar diversas soluciones que luego adaptadas mediante los controladores de dispositivo adecuados puedan funcionar en cualquier ordenador. Bueno, algunos de estos controladores o drivers están incluidos en el sistema operativo, pero otros deben de ser proporcionados por el fabricante del dispositivo, a través de CDs cuando se realiza la compra o bien a través de la página web del fabricante. El sistema operativo es una pieza del software de sistema que es quizás la pieza más importante y es intermediario entre los programas y el hardware. Es el sistema operativo la pieza que determina la compatibilidad de los programas, puesto que se da una comunicación muy íntima, muy cercana entre los programas y el sistema operativo. Para que un programa funcione adecuadamente necesita estar funcionando bajo un sistema operativo concreto o bien en una familia de sistemas operativos. El sistema operativo es un programa peculiar porque se ejecuta desde que se enciende el ordenador. Si examinamos las funciones de un sistema operativo podemos hablar de que se encarga de gestionar la comunicación con los periféricos, de administrar o gestionar los procesos, de administrar la memoria, de monitorizar los recursos, es decir, llevar un registro de que recursos utiliza cada programa. Fijaos en que se habla de procesos como los programas que están puestos en ejecución, es decir, aquellos programas que está utilizando el procesador. Bien, también otras funciones son, por ejemplo, la gestión y organización de los datos en archivos y la coordinación en las tareas en las que se ven implicadas las comunicaciones. Por último, como última parte del software de sistema, hablamos de los programas de utilidad. Los programas de utilidad son programas que acompañan al sistema operativo y que se utilizan muchas veces para tareas como el mantenimiento. También permiten al usuario interactuar, digamos, de forma básica con lo que es el ordenador, permitiendo, por ejemplo, lanzar otros programas. Por ejemplo, el escritorio sería un ejemplo de programa que funciona sobre el sistema operativo y que nos permite ejecutar nuevos programas. Los programas de utilidad se ejecutan como programas separados y en muchas ocasiones vienen junto con el sistema operativo y en otras se pueden adquirir de forma separada, como por ejemplo el caso de algunos cortafogos o antivirus que pueden ser adquiridos a terceras partes. Vamos a ver algunos ejemplos de software de sistema. Hablamos, por ejemplo, del producto que se denomina GNU Linux, aunque en muchas ocasiones se le llama simplemente Linux, es una variante del sistema operativo Linux, donde se incorporan, además de este sistema operativo, se incorporan una serie de programas que lo completan, como por ejemplo un gestor de escritorio, un navegador, un editor de notas, editor de texto, normalmente lleva una serie de programas básicos. También se proporciona un método para instalar dichos programas en un ordenador, se proporciona también una documentación para ese software de sistema y dado que GNU Linux tiene un tipo de licencia, de licencia de software, donde se establece que el software debe de venir acompañado de su código fuente, también se incorpora el código fuente que, como sabéis, es la receta que explica cómo funciona internamente el software. Bien, cuando hablamos de distribución de GNU Linux, estamos hablando de alguna persona u organización que, en cierto momento, ha decidido elegir un paquete de software con el que completar el núcleo del sistema operativo, o el núcleo Linux, y acuñarlo con un nombre y, normalmente, un logotipo y ponerlo a distribución de los demás. Es decir, una distribución de GNU Linux es como una versión donde se ha podido escoger el software que va a acompañar al sistema operativo. Hablábamos, por ejemplo, muy conocidas, Debian, Ubuntu, Kubuntu, Linux, Jurex, serían ejemplos de distribuciones. Luego tenemos, por ejemplo, la familia de sistemas, de software de sistema Windows, que están producidos por la empresa Microsoft. Tienen algunos aspectos interesantes, como, por ejemplo, comparten una interfaz muy parecida, tienen una interfaz también muy intuitiva, que permite ser muy productiva. El usuario rápidamente comienza a trabajar y es capaz de sacar rendimiento a ese software, y que se engloba bajo un tipo de licencia comercial. Tenemos algunos ejemplos de productos, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista. Por último, tenemos los Mac Operating System, la familia de sistemas operativos producidos por el fabricante Apple, que funcionan en un tipo de ordenadores, que son ordenadores de tipo Apple. También se caracterizan por tener una interfaz muy intuitiva, y se ofrecen en distintas versiones. Actualmente estamos en las versiones 10.x, es decir, la versión principal es la 10, y luego las subversiones varían desde la 10.1 a la 10.6, que también tienen sobrenombres, estas versiones, que tienen sobrenombres de felinos. Habréis oído, a lo mejor, el término leopard, que es la última versión de estos sistemas operativos. Bueno, como conclusión, es importante reseñar que el sistema operativo tiene un papel primordial en el funcionamiento del ordenador. Que este sistema operativo no trabaja directamente con el usuario, sino que el usuario trabaja con programas que son los encargados de comunicarse con el sistema operativo para realizar sus funciones, y que la función de un sistema operativo es administrar todos los recursos de un ordenador, todos los recursos hardware, es decir, la memoria, el procesador, los periféricos, la pantalla, la impresora, las comunicaciones, etc. Bien, esto ha sido todo, gracias por vuestra atención.